A la verga, todavía queda el micrófono. Yo creo que sí, yo creo que sí. A principios de este año se empezó a correr un nuevo rumor acerca de la cancelación de Victorious, por cosas como c**o y d*****, saliendo muchas imágenes y videos del detrás de cámaras que eran un poco raros y subidos de tono para una serie juvenil. Ya que termine el terror. Y como yo les prometí... ¡Chúpalo y mira! ¡Literalmente, literalmente! Este video aquí les traigo todo el chisme, de donde salió esta noticia y todas las fotos que tenemos hasta ahora que parecen corroborar esta teoría. Así que agárrate porque yo soy Georgie y esto se va a poner caliente. ¡He alcanzado el máximo nivel de caloridad! Y con eso metes la intro. Los rumores por la cancelación de la serie eran inevitables ya que a pesar de no ser... Yo me acuerdo que en ese tiempo, en los dos mil y tantos, güey, cuando eras morrita, güey, y veías, por ejemplo, series y así. O sea, es como... Siempre había un personaje, güey, que decían que era como... ¡La gorda! Y yo me acuerdo que la bella decía, no puede ser, hermano. Y hermanos, por ejemplo, en este caso decían que Trina, güey. Estaba gorda, güey. ¡No mames, que iba a estar gorda! Era un éxito tan grande. Y esa madre era traumatizante para las niñas. Para Nickelodeon, como I, Carly. ¡I, Carly! O Drake y Josh. ¡Drake y Josh! Definitivamente fue una de las series más populares en su época. Con todo el potencial para mínimo darnos una o dos temporadas más. Porque de hecho nunca tuvo un final. Fue cancelada. Con un último capítulo un poco raro. Me di cuenta que el que dice el nombre de Carly y de Kirch es el mismo cabrón. ¡Es cierto! Si no viste el video del final de Victorios, lo tienes por aquí. ¡Qué agradable sujeto! Y es que incluso en ese video hablamos de una de las teorías más grandes sobre la cancelación de esta serie. Ya que en ese entonces todos estaban atacando a Ariana Grande por el talento que demostró tener. Pensando que ella era la culpable de que la serie fuera cancelada. Así que esta salió a decir que si... Ya te vi en la logra, te sigo janeando. Pero ¿a qué costó? Al chile yo siempre fui más de Malcom. Victoria, yo estoy subiendo... Yo nunca me he visto Malcom enteramente, pero está bueno. He hecho un tour con el cast en vez de hacerlo sola. Nickelodeon les hubiera dado otra temporada. Tirándole la bolita a su amiga. ¡Soy 101 también! Y luego Victoria salió a quejarse y desmentirla diciendo que no fue su culpa. Pero ambas borraron lo que pusieron en minutos. Así que al menos yo no pude encontrar capturas sobre eso. Pero es la situación que se estuvo hablando durante muchos años sobre la razón de cancelar Victorios. Bueno, esto lo estoy grabando a unas horas de subir el video. Nada más porque parece que encontré los tuits, entre comillas, que les mencionaba anteriormente. Así que juzguen ustedes mismos. O si es que realmente sí fue por esto de Victoria y Justice que cancelaron la serie. Algunas personas tiraron a alguien que consideran un amigo. Algunas personas van a tirar a alguien a quien consideras un amigo solamente para quedar como el bueno. O sea, digo, empujarlo como a que lo atropellen al camión para verte bien. O si fue por todo lo que ya escucharon y lo que escucharán en este video. Sin embargo, este año se empezó a correr el rumor de que en realidad no fue culpa de ninguna de las actrices. Sino que fue culpa de todos, incluyendo al productor de la serie. El primer tuit era de que decidió hacer un tour sola en vez de haberlo hecho con todo el cast de Victorios. Y así pudieron haber estado haciendo Sammy Cat y Victorios simultáneamente. Qué fuerte, ¿no? Hablando de drogas y cito, fue Danish. Yo decía que yo era Jade. O sea, cuando yo estaba morrita, siempre elegía a las morras. Porque por si no lo saben, este güey que fue el productor de Victorios, A, Carly, Drake y Josh, entre otras. Fue acusado por muchas actrices y extras de ofrecerles al ****, de acercarse más y en general de ser un enfermo se ****. Lo que explica tantas escenas de patas en sus series. Quiero mi talón muy suave. ¿Qué tiene de maravilloso que yo? ¡Wow! ¡Qué suave es eso! El sucio de la güey. Pero el tema de este cabrón da para un video entero. Así que si apoyan mucho este y veo que les gustan los chismes, se los traigo e investigo todo lo que encuentre. El punto es que este año se popularizó un Blind Item, que en términos fáciles son rumores que pasan con las celebridades y que no quieren que se sepan. Pero ojo, este chisme no es de ahorita. Esto supuestamente se filtró hace muchos años. Pero ahora con el tema de las funas, todos empezaron a hablar de ello. La fuente de donde salió todo esto no está tan clara, ya que lo que citan estos artículos es este texto traducido. Que voy a leerles a continuación con las imágenes de fondo. La mayoría de veces, cuando un show está en su mejor momento, no es cancelado. Este show estaba en su apogeo y la audiencia estaba en su punto más alto. Y podría haberse quedado muchos años más. Todo el elenco quería que se emitiera por más años, pero la cadena no quiso seguir. Tenían miedo de lo que podía pasar. Hubo demasiados casos en los que la empresa tuvo que apagar incendios que habrían arruinado la imagen del programa. Había demasiadas d***s en el set y demasiado c***o. Y la cadena no quería un escándalo. Solo querían que el show terminara y deshacerse de él lo más rápido posible. Mientras se filmaba el programa, las estrellas invitadas llegaban d***s o sabían que podían conseguir excelentes d***s a pesar de que el elenco era muy joven. Hay episodios que los miembros del reparto ni siquiera recuerdan haber filmado porque estaban muy borrachos. De hecho, casi a la par que se popularizó este texto que les estoy leyendo, el actor de Beck subió este TikTok. Pero bueno, continuemos. El p***o estaba en todas partes y el problema para la cadena Porfa, nunca te drogues, cancita. Muy tarde. La cadena era la edad del elenco. Algunos eran mayores, pero otros no. Y los padres siempre llamaban y gritaban. Por eso los ejecutivos temían todos los días que hubiera algún tipo de reclamo por b***o de m***as. O alguna demanda presentada por un padre o extra en el show. Todos los días que se transmitía el programa, la cadena sentía como si estuvieran jugando a su suerte. Había que tocar la puerta antes de entrar a algún lugar cerrado porque inevitablemente alguien estaría consumiendo d***as o teniendo c***as. No es de extrañar que el elenco siguiera queriendo filmar el programa. Acá la había olido, güey. Me sentí como la chica más lejos, y aún así me sentí como la chica más lejos. Y es una oportunidad increíble y estoy teniendo el mejor tiempo de verano. A una de las mayores consumidoras de d***as y miembro del reparto c***amente activa, se le dio su propio programa. O cerca de su propio programa. Engañó a los productores haciéndoles creer que era un miembro inocente del elenco y la emparejaron con alguien que soltaba versículos de la Biblia. Y los productores pensaban que iba a la iglesia varias veces a la semana. ¿Qué? Sam y Cat. Este último está raro, pero por si no lo entendieron, sí. Esta última parte hace referencia a la serie de Sam y Cat, poniendo a Ariana Grande como una de las peores detrás de cámaras. A la m***a. A mí no me cae bien Ariana Grande. Tenía. Aunque si pusieron atención a las imágenes, en la mayoría pudimos ver constantemente a Avan Yoya, Victoria Justice, Elizabeth Gilles y Matt Bennett, siendo los que, al menos en las fotos, tienen los comportamientos más acordes a lo dicho antes. Sin embargo, el que parece haber estado menos involucrado fue Leon Thomas, quien interpretaba a Andre. Este meme. Y por eso seguramente habrán visto memes como estos. Con lo demás. Que de hecho hace poco ganó un Grammy por esta canción. Así que parece que él fue de los pocos que después de Nickelodeon se enfocó realmente en su carrera musical, como su compañera Ariana Grande. No sé si algunos de ustedes se dieron cuenta, pero de hecho algunas de estas imágenes son sacadas de algunos episodios de la serie. Así que al menos esas no tienen algo turbio detrás. Pero eso no quita que la serie sí tiene algunas escenas raras o con doble sentido. Como por ejemplo en esta imagen, por el atuendo de Jade parece que esto fue del detrás de cámaras del especial de Icarly con Victorious. Específicamente de cuando Beck y Jade se meten a la piscina. Y Spencer con Psychowicz lo hacen incómodo. Pero ya tengo un video sobre el especial, así que te dejo el link por aquí para que vayas a ver cómo a Shinjin cae bien c***o. La Han se pone bien ares y va a veces. ¡Penónimo! O por ejemplo esta otra imagen, que claramente es del especial navideño de la serie, que para algunos los vestidos de las chicas eran demasiado atrevidos para el tono de la serie. Por otro lado, esta otra imagen parece ser del detrás de cámaras del especial Encerrados, en donde todo el grupito fue a hierba y no era como esperaban. ¿Cómo puede dormir en medio de una c***o? Y espero que los seguidores del canal ya sepan qué pasó. Yo soy Georgie y veamos cuando los chicos de Victorious acabaron en la cárcel. También tenemos esta otra imagen que no parece ser de ningún capítulo, pero me recordó bastante a esta escena de los pillilecachos cuando a Kat y Robby los dejan desnudos en medio de la calle y él anda pensando en cochinadas. ¿Podemos quedarnos aquí y apapacharnos? ¡Asco! Pero si hablamos de escenas en la serie con doble sentido o un poco turbias, podemos mencionar algunas porque ya delante de las cámaras había cosas raras. ¡Oh, es mi hermano! ¿De dónde sacó 50 litros de esa falsa? ¿Querías que fuera falsa? Como por ejemplo tenemos uno de los capítulos que más me han pedido llamado El Club de los Cínicos. El cual es una parodia de cómo el grupo se queda encerrado comiendo tacos que en realidad es y se ponen bien high. Lo cual se vuelve turbio con las acusaciones lo que ya vimos en este video sobre cómo Dani Schneider desofrecía al... O también todas las escenas que tuvimos de doble sentido entre Robby y Kat. Donde parece que este se apachaba de ella usando su estupidez para jugar a tu... ¿Quieres que ponga la cabeza ahí con la tierra y la fruta? Podría ser que la mariposa salga de tu oído. También tenemos todas las escenas donde se p***an con cosas de doble sentido o que hacen alusión a otras situaciones. Como el capítulo de la playa donde se quedan encerrados en la van de Beck. Si no viste ese video también ya lo tienes por aquí y en la descripción. Y hablando de Jade interpretada por Elizabeth Gillis algo que no fue un rumor es que esta tenía una relación con el productor musical de la serie llamado Michael Corcoran los cuales se llevan más de 20 años de diferencia. A día de hoy ella tiene 30 y el 51 años lo cual no tendría nada de malo si no fuera porque se conocieron cuando ella tenía 17. Y aunque Nickelodeon intentó ocultar esta relación se filtró como años después en 2020 se casaron. Aquí les dejo algunas imágenes de la boda. Entonces creo que nadie puede negar que en el set de Victorios pasaron cosas muy raras frente y detrás de cámaras. Pero sobre la cancelación de esta serie parece que nunca sabremos la verdad. Solo podemos creer algunos de estos rumores que si bien definitivamente cuadran con las imágenes filtradas también suena demasiado intenso para ser verdad. No lo sé. Ustedes díganme qué opinan. ¿Creen que esta fuente anónima tenga razón? No lo sé. Tú dime. Sin más que decirles me despido. Espero que les haya gustado el video. No olviden darle like y suscribirse para apoyar al canal. También comentenme si saben algo más sobre estos rumores y qué escenas se les han hecho raras en esta serie. Si veo muchas traeré un video con lo que me digan. Yo soy Georgie y nos vemos en el resumen siguiente. Buen video. Me gustó tu video Georgie y me voy a suscribir a tu canal. ¡Gracias!